Eres aireño gran, mi fuego se avive en ti Se elevan mis cenizas hasta llegar a ti Cumpliste mi amor de esto que siento hoy Estalla el corazón, fuego en la piel Necesito más de ti como viento recio Quiero sentir el fuego de tu poder Quiero más, dame más Necesito más de ti, dame tu secreto Quiero adorar tu nombre, mi salvador Dame más Eso Eres luna en mi noche, mi norte, mi mar, mi abril Dorado el horizonte, los cielos me guían a ti Cumpliste mi amor de esto que siento hoy Estalla el corazón, fuego en la piel Necesito más de ti como viento recio Quiero sentir el fuego de tu poder Dame más, mucho más Necesito más de ti, dame tu secreto Quiero adorar tu nombre, mi salvador Quiero más, mucho más Yo necesito más de ti, dame tu corazón Yo necesito más de ti, dame tu amor como viento recio Quiero sentir el fuego de tu poder Quiero más, dame más Necesito más de ti, dame tus secretos Quiero adorar tu nombre, mi salvador Quiero más, quiero más Dame más Dame más